Alvin Antonio Burke Jr. nació un 28 de octubre de 1973, luchador profesional emblema, representante de lo que es saber hacer negocios. Sé que muchos lo conocemos por WWE, pero para que él pueda haber llegado a tal escenario, no la pasó nada bien. Así que sean bienvenidos y pónganse cómodos para viajar a través del tiempo y echarle un vistazo fugaz, pero muy bien contado, a los inicios y digivolución de MVP. El joven Alvin, aunque tenía un padre policía, irónicamente era un chico problemas, a tal punto de llegar a descarrilarse y adentrarse en el mundo de las pandillas y la delincuencia. Desde solo los 12 años ya sabía lo que era estar en centros de detención, y hasta ya siendo mayor tuvo que comerse una sentencia de 9 años. Dentro de prisión enganchó su vida a la religión musulmana, cambiando completamente todo. El comportamiento mejoró, los hábitos también, y al salir de la cárcel sin tener alguna oportunidad a la mano para reconstruir su vida, le cayó la ayuda de un oficial que lo conoció mientras estaba preso. Este lo vio en muy buenas condiciones físicas para adentrarlo en el mundo de la lucha libre profesional. Y así fue, sabiendo que ese policía tenía un pasado como luchador y además contaba con contactos dentro de la industria, Burke aceptó la oferta. Tras pasar un riguroso entrenamiento, hizo su debut en los cuadriláteros en el año 2002 como Antonio Banks, entrando de lleno al terreno independiente. Lo más resaltante de este proceso es que logró pasar por Raw y por TNA en sus años de iniciación. Pero bueno, solo con apariciones esporádicas. Ningún contrato de por medio que lo aferrase a aquellas compañías. Estaría un par de años así hasta que la empresa del señor Vince McMahon decidió echarle un ojo. En 2005, ya convencidos de su potencial luchístico y carismático, firmaron un contrato que lo llevaba a prepararse aún mucho más en el territorio de Deep South Wrestling. Yo sé que muchos no recuerdan esto, pero mientras él se preparaba, tuvo una aparición inédita en SmackDown, vistiendo traje de policía resguardando a Kurt Angle. Apuesto a que esa no te la sabías. Muy aparte, fue mejorando cada vez más y más y más frente a cámaras, hasta derivar su personaje a otro nivel, tomando una nueva personalidad muy arrogante, cambiando de nombre a Montel Vontavius Porter, M-B-P. En el lenguaje en sí del deporte, sabemos que así se le denomina a un jugador muy valorado, y esto lo usó a su favor para autovenderse como el agente libre más codiciado de toda la industria. Desde su primera aparición en SmackDown, todos sus segmentos en los que pretendía negociar su millonario contrato, se mostraba soberbio, creído, ignoraba a la gente y solo se preocupaba por él mismo. Luego de unas semanas de muchas conversaciones, por fin se hizo oficial su contratación, que incluía el anuncio de su debut sobre el ring para New Mercy. El rival no se haría público, por lo que semanas antes del evento se especularon muchísimas opciones. El combate se vendió como si todos fuesen a quedar con la boca abierta, pero a diferencia de lo que se esperaba, el elegido para enfrentarlo era Marty Garner. Evidentemente, a pesar de que la gente estaba en su contra y se burlaba de su atuendo, ganó la lucha sin mucho esfuerzo. Ya en el show azul, se presentaba diciendo que era el mejor de todos, exigiendo enfrentarse a un rival de su nivel. Entre tanto, bla bla bla, inesperadamente hacía su entrada la máquina roja Kane, para aceptar el desafío, iniciando su primera no larga, pero sí gran rivalidad. De una manera muy astuta y cobarde, Montel logró salirse con la suya en una que otra ocasión, aumentando muchísimo más su ego y confianza, llegando hasta a unirse con Mr. Kennedy, quien estaba en una rivalidad con The Undertaker, forzando la reunión de los hermanos de la destrucción. Pero todo se tenía que definir cara a cara. Era el momento de darle un fin a la riña, así que se pactó un último combate. Este sería un inferno match. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Esto lo terminó cambiando a Face Logrando hacerse por segunda vez Con el campeonato de los Estados Unidos Aunque este reinado ya no duró mucho Pues cuando llegó el draft anual Y fue reclutado para Rau No le fue tan bien Semanas más tarde Perdería el oro ante Kofi Kingston Y sin darse cuenta Comenzaría su etapa de declive Sí, se le incluyó en una que otra lucha Por el campeonato intercontinental Y el de parejas Al lado de Mark Henry Pero sin éxito alguno Como Face prácticamente Solo aparecía cuando peleaba en equipos Así que eso fue desfavoreciendo Su relación con la compañía Y al ya no tenerse planes para él Se le liberó de su contrato En diciembre del 2010 Tras salir de WWE Firmaría con la New Japan Por unos cuantos añitos Donde hasta se convirtió En el primer campeón intercontinental Pero en 2013 Se distanciaría de Japón Para regresar a Estados Unidos De la mano de TNA MVP llegó a la hora llamada Impact En un principio sin luchar Sino que más bien El de dirigir las operaciones De la compañía Era Face Pero al querer ir en contra Del campeón mundial Eric Young Cambió de bando Su paso por la empresa Si somos realistas No fue nada buena Sufrió una lesión Que lo alejó de la órbita Por el campeonato Tomando un nuevo rol De manager de Bobby Lashley A quien ayudó a coronarse Como nuevo campeón Pero más que eso Y crear un stable Que lo protegía No hizo mucho más Y poco después Fue dejado en libertad Esto por problemas Meramente contractuales Con la TNA Como les nombré También su paso Ha sido muy amplio En el territorio independiente Luchando en compañías Como la Alpro Wrestling Reality of Wrestling IEW Y hasta la compañía De Alberto del Río Nación Lucha Libre En 2020 Luego de estar 10 años fuera En Royal Rumble Volvía a subirse A un ring De WWE Causando la alegría Insuperable Del público La noche siguiente Tuvo un combate Contra Rey Misterio Que si Perdió Pero sabíamos Que era importante Pues tras sus declaraciones Nos enterábamos Que sus intenciones Eran las de volver Para retirarse Allí Pero no Los planes cambiaron Él le ofrecería Sus servicios de manager A Drew McIntyre Pero este Lo rechazó De muy mala manera Así que esto Le dio el pie A la etapa The Heart Business Pues al no poder Con Drew Iría directamente Por Bobby Lashley Y siendo honestos Es lo mejor Que le pudo pasar Al afroamericano MVP Con luchadores A su mando Y respaldo Trataría de añadir A Apollo Crews Pero al este Negarse Irían en su contra Por el campeonato De los Estados Unidos Lashley Lesionaría a Crews De tal forma Que no podía Presentarse En la contienda Que estaba pactada Para defender el título Causando que MVP Se autoproclame Nuevo campeón Y presente Un renovado Diseño Del cinturón Y ya a principios De 2021 La mente maquiavélica E inteligente De MVP Sabiendo de negocios Logró que su cliente Más importante Se vuelva Campeón mundial Mvp desde el inicio De la unión Ha hecho Todo bien Hasta el darle vida A Shelton Benjamin Y Cedric Alexander Dos luchadores Que prácticamente Estaban a la deriva Hoy en día El señor MVP Está mejorándose De una lesión Y espero que pueda Volver A la acción De todas formas Lo que hace Por el negocio Definitivamente Dentro y fuera Del ring Ya es tremendo Y hasta aquí El historial de hoy No vayan a irse Sin dejar su suscripción Espero les haya gustado El video Y si fue así Háganmelo saber Dejando un like Compartiéndolo O escribiendo Un comentario Sobre qué les gustaría ver Yo soy Hansel Y nos vemos Hasta la próxima Good Bye